¡Hola Naturalitos! ¿Cómo están? Bueno, ahora me van a acompañar a la feria de Alfeñique aquí en Celaya, que ya empezó. Y venden un sinfín de cosas para que se den una vuelta. Y a mí me gusta mucho venir a disfrutar estas ferias, la verdad. El día de mañana, a las 11 de la mañana, va a ser la inauguración. Pero pues nosotros ya nos adelantamos. Acá andamos disfrutando. En Naturalitos, un sinfín de cosas que venden, comida, accesorios. Papas. Hamburguesas. Aguas. Miren los dulcecitos. Para todos los que viven aquí en Celaya, se den una vueltecita y vivan cerca aquí también. Vale la pena venir a disfrutar. Año con año disfrutamos esta feria de Alfeñique. Sonido. Adiós. Sí. ¡Muy bien! Las papas, crepas. Comidita rica, antojitos. Ay, qué emoción. La verdad me da muchísima emoción que lleguen estas fechas. Bien, calabaza. A mí me encanta la calabaza. Bien, calabaza. Bien, calabaza. Bien, calabaza. Bien, calabaza. Naturalitos. Bien, calabaza. Allá al fondo vemos todo el tipo de máscaras. Aquí en la Feria del Alfeñique, en el local 53, un sinfín de cosas, de novedades. Y bueno, seguimos. Los algodonzotes. Buenas noches. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!